Año con año los partidos políticos en los primeros tres meses del año están obligados a entregarnos sus balances contables debidamente auditados. Están en obligación por ejemplo de agregar los listados de donantes, el monto de la donación y el destino de los fondos a los cuales la donación privada está siendo utilizada. Y es precisamente por entregar información financiera incompleta en 2016 que el Tribunal Supremo Electoral iniciará procedimientos sancionatorios en contra del FMLN, ARENA y el Partido Socialdemócrata. Para defenderse, representantes de estos partidos políticos serían citados la próxima semana a una audiencia. Les hemos prevenido que se corrijan algunos datos y no han sido terminados de corregir, por lo tanto vamos a comenzar esos procedimientos. El procedimiento se inicia desde luego con la posibilidad de que ellos se defiendan, que traigan algunos puntos que vengan a defenderse. Simultáneamente el organismo colegiado acordó iniciar prevenciones en el caso de expedientes de 2017. Para que nos aclaren algunos temas que todavía el organismo colegiado tiene dudas alrededor de la documentación contable que ha sido entregada. Para Acción Ciudadana estos procedimientos se dan de forma tardía. Estamos hablando de que el tribunal verifica hasta un año después los ingresos que tuvo un partido político. Si incumplen con obligaciones en materia de transparencia estamos hablando de una infracción grave. La ley plantea que las infracciones graves tienen hasta una sanción de aproximadamente 16.500 dólares. El tema de las sanciones es uno de los aspectos que según Acción Ciudadana ha estado señalando deben reformarse. Esas multas representan una cantidad insignificante en relación a los ingresos que tienen los partidos durante un año fiscal. Por mencionarle algo, en este año los partidos obtuvieron más o menos 13 millones de dólares de ingresos entre público y privado. Estamos hablando de que si hay una sanción de 16.000 dólares como máximo, esto es una pequeñísima fracción de lo que los partidos ingresan a sus arcas en un año. Entre tanto, en la Asamblea Legislativa la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales está trabajando en una nueva ley electoral. El gran avance que podría tener la nueva ley electoral a futuro, por supuesto siendo aprobado por esta Asamblea Legislativa, será el separar la parte jurisdiccional de la parte administrativa para que exista una instancia judicial que administre justicia electoral. Y en este caso en particular serán los jueces los que determinen las sanciones correspondientes a aquellos que infrinjan la ley, que no cumplan con la ley de partidos políticos y que no cumplan con la nueva ley electoral de la nueva institucionalidad que obviamente estamos trabajando. La ley avanza entre un 80 y 90 por ciento. Los diputados aún deben revisar de forma puntual algunos capítulos y mejorar su redacción. Para El Noticiero, Silvia Hernández.